Uno se llama posesión Y de amor tenía las manos llenas Las apretó contra el pecho, el posesivo Y de amor, fluyendo entre sus dedos Fue llenando sus manos de vacío Eso era algo El segundo no me acuerdo cómo se llama Aquí está, sí, se llama tú obedece No quiero decir no puedo Sin preguntar cómo pude El Espíritu manda, tú obedece Y... Con lo de... Con lo de... Voy a leer algunos aforismos Un poco de esta sabiduría Que nos puede venir bien a todos De esta mujer que vivió 92 años El primero Dice así Machatamos nuestra vida Persiguiendo la gran maravilla Y la gran maravilla es la vida Otro... Otro aforismo de esta señora Que... Dice Mil veces me arrepentí de haber hablado Y pocas de haber callado Que... Aplausos Aplausos